Van a empezar a descargar sus datos personales, seleccionar qué tipo de acta quieren, después de ahí les va a mandar a verificar sus datos, una vez ya verificados sus datos, les va a abrir el portal de la institución bancaria donde van a hacer el pago, ya sea con tarjeta de débito o de crédito. Una vez ya hecho el pago y que haya pasado el pago, automáticamente a su correo electrónico y a una liga que les va a dar ahí, les va a dar para hacer la descarga de lo que es el acta que seleccionaron. Van a tener seis meses con ese mismo pago de los 77 pesos que les va a costar el acta, van a tener seis meses para estarla descargando las veces que quieran. Una vez cumplidos los seis meses, pues nuevamente van a tener que hacer el pago nuevamente. Este es únicamente para la descarga, las actas no tienen una casualidad, no tienen una vigencia, es únicamente la vigencia que va a estar dentro para el pago de los 77 pesos. Muy bien, es 20% menos, ¿es así? Así es, originalmente el acta si vas a un cajero o vas a registro civil cuesta 97 pesos, en este caso te va a costar 77 pesos. Muy bien, desde, bueno es cuestión nomás de tener ahí una impresora, ¿no? Porque tu casa, la oficina, cualquier computadora con internet, tú puedes acceder entonces ya para un acta de nacimiento, matrimonio o defunción. Así es, cualquier, tener una computadora, un dispositivo electrónico con internet, tener impresora y contar con un correo electrónico, lógicamente lo que es la tarjeta bancaria para poder hacer el correo electrónico. Esos beneficios, pues, que a los honorenses, pues, ya no va a ser necesario ir al registro civil o a un cajero automático. El trámite dura más o menos entre 5 y 10 minutos y, pues, la validez oficial que representa el documento que se va a ir, va a salir de impreso, pues, va a ser el mismo que el formato tradicional, ya sea el de la hoja color rosa que trae los sellos de seguridad o la hoja verde. A ver, estoy con el subsecretario de Servicios de Gobierno, doctor Leiva. Me parece muy bien, ¿te ahorras la ida? ¿A quién? El tiempo, la gasolina, son muchas cosas. ¿Y no hay proyectos de enviar esto a otro tipo de servicios también? Por ejemplo, no sé, el pago de licencias, pago de otro tipo de servicios que te ahorra personal, te ahorra tiempo, te ahorra todo esto. Sí, así es. Yo creo que es parte de la transformación que se está haciendo en cada una de las dependencias. Entonces, sí cabe mencionar que este sistema, este software, esta plataforma que se hizo, fue con personal de la Secretaría de Gobierno, gente que estuvo muy, muy al pendiente, y sobre todo con meses de trabajo, y sobre todo también que estuvo muy al pendiente el secretario de Gobierno en este tema, Miguel Pompa, porque no se pagó para que nos hicieran este sistema. No se pagó una empresa, no se pagó un contrato, nos ofrezco con gente de la Secretaría de Gobierno, que con el talento que tenemos ahí, con las herramientas electrónicas, llámese servidores, llámese lo que tenemos ahí dentro del gobierno del Estado, se pudo hacer ese sistema. Eso es lo valioso, de igual forma, que tiene este sistema. Excelente. Y si pudieran trabajar más a la gente que tienen ahí, hay mucho talento, funcionar más, hacer más... Así es. Con su iniciativa y motivación, más cosas así tuviéramos, porque siempre el gobierno... No, para un programa, pues la licitación, para que vengan a hacer los diseños. A ver, qué bueno, Viro, enhorabuena, pero que esto se repita a toda la administración pública, y que, insisto, pues te ahorra tiempo, dinero, esfuerzo, desplazamiento, y que se vaya a otros servicios. ¿Hay planes, te insisto, hay planes de... Esparcerlo, de... Sí, vaya, de expanderlo a otros servicios. Sí, totalmente. Totalmente. Hay planes que se tienen. Tenemos ahorita en puerta el tema del boletín oficial, que son otros trámites que se tienen que hacer. Traemos otros temas también de buscar, pues, que en las diferentes dependencias se puedan modernizar. Yo creo que es parte de lo que la gobernadora nos ha venido pidiendo a quienes estamos dentro de la administración, que lo que tengamos, hagamos uso de las herramientas que ya están, y poderle meter las ganas, y sobre todo, como lo decías tú, con la gente, con la gente de talento que ya está trabajando ahí para poder hacer las cosas, y sobre todo en este tema de acercar los servicios a la gente, que ya no batallen, que el transporte, como le decías, que no paguen gasolina, estacionamiento. Pues ojalá. Y sobre todo tiempo, que es uno de los principales factores que a veces retrasa poder hacer el trámite, pues o ya lo tenemos a quien pueda estar detrás de una computadora, pues poder hacer este tipo de trámites, ¿no? Me preguntan acá, ayer mis amigas y yo tratamos de imprimir las actas de nuestras familias y de nueve actas, nueve, seis tenían malos datos, ¿cómo? ¿Será que el sistema cambió cosas? ¿Por qué? ¿Igual que ir a que las corrijan sale peor? No, no, si hay un error dentro del acta, ya que se venía, ¿no? Tal vez es el mismo sistema que se encuentra ahorita en registro civil, no se pasó información, es la misma información que está ahí. Si por alguna razón un acta tiene algún error, bueno, pues yo te pediría que acudieran al registro civil donde pudieran hacer esa corrección de acta para que la información que esté en sistema, pues esté correcta y pues no tenga un problema al momento de imprimir alguna de sus actas, ¿no? Sí, porque me dicen también, ¿cuál es el riesgo de que haya actas falsas? Pues porque con un PDF le mueve los datos cualquiera, es decir, que tenga nociones básicas de diseño, también no me están... No, es un sistema seguro, que tenga la plena seguridad la gente que tenga, es un sistema seguro, es como al final de cada una de las actas al momento de hacer la impresión que genera un código de seguridad, como lo hemos visto en las facturas hoy en día que requiere el SAT, la cadena electrónica que le llaman, donde viene un código QR, que se genera la seguridad. Si alguien revisa esa acta y tiene la quizá de que vaya a ser falsa, pues viene el código QR, al momento de que tienes un dispositivo móvil, le tomas la foto al código QR que viene al final y te va a redireccionar a la página del registro civil, donde te va a salir exactamente y vas a checar si son los datos correctos tal y como están en el sistema. Por eso es uno de los candados más que tiene este tipo de actas. ¿Son originales? Sí. ¿Las actas que se imprimen, sí? Sí, así es, son originales, tienen los códigos de seguridad, que tengan todas las medidas de seguridad y sobre todo que lo van a aceptar en cualquier parte. Bien, ¿las actas de personas nacidas en el extranjero se pueden sacar ahí también? No, es únicamente las personas que estén en la base de datos que hayan sido registrados en el Estado de Sonora, que hayan contraído el matrimonio en el Estado de Sonora y pues quienes hayan, en el caso de las actas de defunción, pues que hayan sido registrados aquí en el Estado de Sonora. Bueno, a ver, estaremos entonces dándole seguimiento y ojalá se extienda esta facilidad de trámite y, pues insisto, por atención, por ahorro, por tantas cosas a las otras áreas. Gracias Héctor, buenos días. Gracias, hasta luego, nos vemos. Héctor Leivas, subsecretario de Servicios, sí, digo, ojalá, en verdad, porque pues entre menos burocracia y se ahorran tantas cosas. A ver, voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Ya hay empresas ganadoras, bueno, ahí hay otra etapa, avanzamos otra etapa preliminar, ya conocemos cuáles empresas son.